Atención, quinta válida, AgroTour TV con los detalles, partida, la salida es perfecta, viene por la parte central de la cancha, el ejemplar Misto Cana, pelea con Little Flower por el primer puesto, las acompaña Fantasia Alegre desde el tercero y en el cuarto lugar viene buscando ubicación por la parte de afuera, la yegua Barranquillera, a la parte de esta se mete Cuenca de Oro cuando así buscan los primeros puestos, está dominando la carrera Little Flower por fuera Misto Cana en el segundo, en el tercero está Flor de Canela, en el cuarto Cuenca de Oro en el quinto viene Fantasia Alegre, sexta Barranquillera, séptima Beautiful Grey, octava Vanenera, novena y última está Precious Girl, en 25.2 los primeros 400 metros, está por fuera Misto Cana pasando a dominar la carrera ahora Cuenca de Oro surge por fuera, está Cuenca de Oro pasando a pelear con Misto Cana en el tercero Little Flower, en el cuarto lugar viene avanzando Barranquillera por dentro Fantasia Alegre, un poco comprometida, viene en el quinto cuando vienen a la última curva está por fuera Cuenca de Oro, por dentro está Misto Cana, entre tanto Little Flower está en el tercero y Fantasia Alegre por ahora no progresa cuando entran en la recta final Cuenca de Oro está dominando la carrera Misto Cana, acciona por la parte exterior de la cancha y viene Fantasia Alegre para el tercero, está dominando Cuenca de Oro la carrera ahora sí Fantasia Alegre comienza el avance pero se perdió, está dominando Cuenca de Oro Barranquillera para el segundo, primero y segundo para las Tordillas, ganó el tres la llevo a Cuenca de Oro, segundo el diez, Barranquillera, tercera Fantasia Alegre cuarto Misto Cana, quinto Bananera, sexta Little Flower, séptima Precious Girl, octava Beautiful Grey y última entrando Flor de Canela Cerca Alegre del otro el terreno la USDA Gracias por ver el video.